A gente está siendo muy bueno y a gente veio por el motivo de mi aniversario, que va a ser domingo. ¿Domingo? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos años? ¡16! ¡16! ¡Agora tienen 15! ¿De dónde estás? Soy de Polonia. ¡Oh, Dios mío! ¡Más lejos! Sí, bastante. ¿Qué? He sido Miss Team Américas Perú 2022. ¡Dios mío! A ver... Con ustedes, Miss Team América, Perú, Chaclacayo... ¡Purritos! Bienvenidos a un nuevo programa de su serie favorita, Poli Ronix. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras, el único, el incomparable, Fuckin' Ronix. Y el día de hoy quiero apostarte la potente suma de 5 maracas a que no sabes cómo se dice Hola, mi brother, en japonés. ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿tú? También. Qué bueno, qué bueno. Te veo súper alegre. No, es que yo soy una persona alegre, estoy extrovertida. ¿Sí? ¿O está buena la llamada? No. ¿No? Yo no le entro a esas cosas, no, no. ¿Qué? ¿Nunca? No. ¡Imposible! Yo soy sana, yo soy sana, no soy como otros. Algo debes tener de mal, ¿no? Pista corta. No, alucinanos. Moco fluido. Bueno, aparentemente yo creo que... Pata chueca. Todo bien conmigo. ¿Todo bien? Sí. Nada, nada. Ni gripe te da. ¿Tú ves algo malo? Todo es natural. ¿Todo? Sí, de pies a cabeza. ¿En serio? Sí. Con tus uñas las veas medio fake. Ah, bueno. Poli, empecé, fíjelo detalles. Pero Poli está atenta, ahí la weá. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Qué es tu nombre? Gonzalo. ¿Y tú? Ana. Ana, Gonzalo, ¿sabes qué? ¿Qué es tu nombre? Soy Poli. Sí, soy Poli, es Roni, y juntos somos Poli Roni. ¿De Perú? De Perú. ¿De Perú? ¿De Perú? ¿De Perú? ¿De dónde eres? Lima. ¿De verdad? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. Ok, y tú pareces como mi amigo, ¿sabes? Oh, sí. Sí, es un buen amigo. Sí, él ama salsa. ¿Salsa? ¿Quieres saber su nombre? Se llama Benito. No, Marc Anthony. ¡Eeeh! 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Yo estoy súper bien. A ti se te ve realmente producida. ¿De dónde vienes? Eh, justo acabo de tener una entrevista de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y para qué trabajo? ¿A qué estás postulando? Eh, no voy a decir porque dicen que si lo digo probablemente no me lo digan. Yo lo voy a decir, voy a adivinar. ¿Estás postulando para ser azafata? ¿Sí? ¡Qué bien! Soy un genio y ella se va a caer sin chamba. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Daphne. ¿Daphne? ¡Qué lindo! ¿Cómo la de Scooby-Doo has escuchado? ¡Ah! ¡Daphne! ¡Claro! ¿La de lentes? No, esa es Biffy. ¿La rubia? La de pero naranja. ¡Ya! ¡Ya! ¡La que está con el chapao, el rubio! ¡Sí! ¡Ah! ¡Claro! ¿A ti también te gustan rubios? Sí. Sí, se ve. Se ve. Chico ideal, me imagino. Mira, te la voy a lanzar. Alto, altito. Rubio. Ojos claritos. Que tenga su cuerpito ahí bacán. No muy musculoso porque eso es horrible. Sino simplemente chiquito definidito, hombritos anchos, pantorrilla marcada. Sí, sí me gusta. Es el ideal. Billetera grande. La verdad. Es el ideal. ¿Sí? Reafirmo. Ah, pero lo real. Lo real. ¿Tienes pinta de caritativa? Sí, sí. Así como que... Si llega un huevón así y te dice, no tengo palpasaje, le vas a pagar. Alguna vez fui esa. ¿Cómo así? Amiga, cuéntanos un poco más de esto. Bueno, les voy a contar ya. Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Y ustedes? Sí, bien. Perfecto. ¿Cómo se llama? Nayla. ¿Cómo se llama su hermana? No? No. ¿Cómo es posible, no? Mi mamá. ¿Su mamá? No. Que bela mamá. Tienes que tener cuidado aquí en Perú. Dos hermanas que están pasando por ahí. Con certeza. Con certeza. ¿Cómo se llama la mamá? Najla. Najla y... Y Nayla. Temos nombres parecidos. ¿Qué significado? No mucho ella. Porque cuando yo nací... Ella quería que yo... Ella tivesse una niña con un nombre parecido con ella. Es de origen árabe. ¿Origem árabe? Sí. Y tiene unos ojos árabes. Olhos grandes. Olhos grandes. Sí, sí, las herrillas, todas... Sí. ¿Qué está haciendo aquí en Perú? ¿Qué está turista? Es... 16, acuérdate en 15 Agárrate, agárrate YouTube Hace un tiempito yo salía con un chico hace más tiempo Ese ha sido mi momento más humilde, no daré más detalles ¿Qué? Pero una vez salí con un chico que me gustaba Y me dejé cegar, ¿sabes? Por los sentimientos Porque hay, hay ¿No acuerdas? Me acuerdo que hicimos pijama ¿Tú con él? Sí, claro, porque salíamos, éramos salientes Claro Como pareja, ¿no? Pijama alias El Delicioso Sí, bueno No, tío No, o sea, me quedé Pijama alias Netflix Me quedé a su casa y como que nos levantamos Y la cosa es que yo, este, ahí tenía que ir a trabajar Y el médico como que, escúchame, ya no tengo nada en yape ¿Crees que me puedas yapear siete soles? ¿Qué? ¿Pero quién pides siete soles? Ni el fucking Ronix, ¿qué es esa huevada? El mínimo devuelve, pe mano, ¿no? No hubo devolución No hubo devolución O sea, encima Eso sí fue caridad O sea, encima de que banqueteó, comió rico, repitió Encima te pidió y se largó No hubo devolución ¡Guarda! ¿Y en qué trabajaba este sujeto? No, ya, no, muchos detalles No, pero ya la última, la última Solamente para tener una idea Después vende el video y no, pochica O sea, solamente para saber más o menos por qué no tenía plátano Solo diré que tenía como que un trabajo, algo relacionado con deporte Tenía una de sus chambas tenía que ver con área deportiva Escúchame, yo creo que sí lo vas a conseguir Yo espero Es más, toda la gente acá en este preciso momento en el video va a dejar sus comentarios Vamos, ¿cómo te llamas? Luciana Vamos, Luciana, tú pues ¿Para qué empresa? La TAM Ya eso sí no lo puedo decir La TAM La TAM Ahora me imagino que tus estándares habrán subido mucho Han subido ¿En serio esa huevada? Sí, era en serio A ver una modelada de allá para acá A ver He sido Miss, chicos ¿Miss qué? He sido Miss Team Américas Perú 2022 Dios mío A ver Con ustedes Miss Team Américas Perú Chaclacayo 2023 Daphne Sus hobbies Mantener a chicos que no tienen para la combi Bien, ¿ah? Daphne, te desarrolla bien, ¿ah? Nos haces una clase de modelaje gratuita Obvio ¿Tú tienes idea de cuántas niñas están modelando ahorita en casa? ¿Solamente porque te han visto acá? ¿O tienes idea? Clase de oratoria también, todo ahí, chicos, ¿ah? ¿Qué? Dios Dios Yo soy como Barbie Yo soy como Barbie, a Vos todo Ah, pensé que huec Es que no, ¿ah! No, 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 no Oh, no, por favor, no, no I'm from Poland Oh, Diosbulo So far away Yeah, quite Quite far Are you traveling? Are you here for love? Comời being in family Comời being in family Yeah, yeah So, you're his her husband? No, just, boyfriend and girlfriend Oh, Dios You look so good together, you know Oh, yeah Thank you, thank you Puedo sentir que tienes un futuro ahí, ¿sabes? ¿Crees así? Sí, llevarte a Polonia. Sí, sí. Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Durante el mes, ahí. ¿Cuál es la primera cosa que vas a hacer cuando llegas a Polonia? Es el rogui. ¿Rogi? Sí. ¿Qué es eso? ¿Como un dogi? No, es como empanada. ¿Empanada? ¿Empanada? ¿Cuál es el estilo de aquí? Chaufa. No, muchas cosas, muchas cosas. Oye, escúchame, tengo la ligera sensación de que te gusta viajar. Muchísimo, me encanta viajar, me encanta conocer nuevos sitios, me fascina. El año pasado me la pasé viajando. ¿Sí? Sí. ¿Lugares que conoces el año pasado? Viajé dos veces a Argentina. ¿Dos veces? Dos veces. ¿Quién puede dar esos lujos? Dios mío. Solamente las peruanitas primero. Pero, ¿auspiciada o...? ¡Auspiciada! ¡No puede viajar! Si no estaría acá nomás, en el malecón. Es parte de los beauty privilege, pero no, no. También yo con mi plata también me fui una segunda vez. ¿A tú solita? Yo con una amiga con la que a veces también hago contenido. ¿Sí? Sí. ¿Qué? 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 ¡Yo todo chico! ¡Hala! ¿O es todo ácido? La Barbie peruana. ¿La Barbie? La Barbie peruana. Perdón, bautizada la Barbie peruana, dícese Daphne. Increíble, ¿no? No se puede creer, mi Dios. ¿Este es su regalo? ¿Venir a Perú? Sí. ¿Sí? ¡Oh, qué bello! Pero domingo va tener más regalos, ¿eh? Sí. ¿Y gusta el Perú hasta ahora? Sí. Sí, sí. La comida, los lugares, la vista, el mar, todo es muy bonito. ¿Cómo le va en la escuela las notas? Muy bien. ¿Inteligente? ¡Súper! Soy nota 10. ¡10! ¡10! ¡No 9, no 8! ¡10! Muy inteligente. ¿En los deportes juegas fútbol? No, no juego fútbol. Yo ya joguei handebol y también traí en taekwondo. Y ahora actualmente yo hago academia. Musculación. ¡Musculación! Un poquito, un poquito, por favor. Un poquito. Queremos ver la musculación, el gimnasio, haciendo efecto ese cuerpo caribeño. Oh, mi Dios. ¡15 años, eh! ¡15 años en YouTube! ¿Te fuiste con una amiga de Medellín? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Me fui cuatro días porque me fui en pleno ciclo universitario. ¿Faltaste a la U? Ay, pero después de las clases me fui. ¿Seguro estás en la César Vallejo? ¡Uy! ¡La Católica! ¿Qué? ¡Imposible que estés! ¿Cómo vas a estar en la Católica? En la PUC, en la PUC. Oye, pero ahí la gente estudia. Sí, claro, pues yo estudio. ¿Sí? Claro, ¿cómo crees que trabajo? ¿Qué dice la Constitución artículo 6, versículo 10? Ah, su no, pues, madre. ¡Ay, ya! Pues no hay que tener acá la Constitución, pues, para ver si... No, no, no. Un buen abogado no lo hace, creo yo, el que se sabe las leyes de memoria. ¿Ya? El que sabe cómo utilizarlos. ¿Pero cómo las vas a utilizar si no las sabes? No, pero tienes que tenerlas a la mano. ¿Tú qué crees? Que los abogados se saben el Código Civil, el Código Penal, la Constitución. O sea, ¿qué crees que eso se lo saben de memoria todos los artículos? O sea, ¿así no? No, ¿así no es? A vos, comenten, por favor. Comenten si hay que sabérselo o pueden estar cómodas de que no saben nada. No, no, pero más ahorita no me acuerdo. O le salió el hogar. ¡Uy, no, cucho! No me acuerdo, pio. ¿Ves? No tengo que ver el piraño el gorro. Eres piraña, pio. Eres piraña. Eres piraña esta hogar. No, más que piraña, es lo peruana, ¿sabes? Creo que es parte de nuestra cultura. No te ves peruana, la verdad. No me veo, pero, o sea, soy, ¿no? ¿Seguro te apellidas Schumacher, Pessy? Nunca había escuchado, ¿ah? Sí, hay uno, hay uno, hay uno. Hay uno que es futbolista, futbolista, ¿no? Verstappen también, los dos son delanteros en el Bayern. No, mi apellido Arimana Ivanov. ¿Eh? Olvídate, qué buenos apellidos. Ivanov. ¿De dónde está apellido, ah? Bueno, mi abuelito era vulgar o alemán. ¿Vulgar o alemán? Sí. Ok. Por parte de él viene el apellido, sí. Ok, ok. O sea, vulgar y alemania, a la mitad, en la raya vivió. Obvio, ahí a mitad, parada saltando de la otra. ¿Y el otro lado de tu vida, de tu familia? El abuelo de mi papá tenía, era alemán. ¿También alemán? Era alemán, sí. ¿Tú crees que tienes de alemán? O sea, no hablo, pero supongo que algo de rasgo sí, ¿no? ¿Danke sabes, no? Es básico, ah, básico. ¿Danke? Sí, danke, danke. ¿No? ¿Don Quincón? ¿Don Quincón, P? ¿Don Quincón, P? ¿Don Quincón, P? Es hermano, Don Quincón. Si mete a mí un golpecín, tiene mucha fuerza. La genética de la madre. Sí, sí. ¿La madre es deportista? No, no, no. No sé, pero... Toda musculación también. ¿También? Un poquito. Dos malas musculación? Sí, sí. Oh, qué bello, qué bello. Yo tomo clases de samba, estoy aprendiendo a bailar samba. ¿Vocé va a decirme si yo bailo bien? Sí. Sí, y si yo bailo bien, ¿no? ¿Tú? 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 ¿Este hermano lindo? Escúchame, como entras claramente en nuestra categoría de gringas exóticas que vienen a Perú Quería proponerte un juego Ya En este juego yo voy a sacar un billete de 100 dólares Si atrapas el billete, el billete es tuyo Pero si no lo atrapas, me tienes que dar un piquito Un piquito, o sea, una guayita así de pic, chiquitito Así, algo rápido Algo como quien dice sin significado ¿Qué? Insignificante Insignificante Ya Así como besando a tu perro Por la diversión Claro Como besando a tu perro Paz, ya está Ya, pues ya ¿Sí? F***ing, f***ing, no voy a girar, f***ing No voy a girar el cheque que te dije Sí, sí Sí, sí Ya, acá están los 100 dólares Puedes ver que son verdaderos Tú que sabes de plata Nada, lo voy a doblar para que sea más fácil jugar Tienes que poner los dedos así Como una pincita Entonces, yo voy a contar un, dos, tres Lo voy a soltar Si lo atrapas, es tuyo Si no lo atrapas, piquito No, pero no, no estés haciendo así No, esto, ya, ok Uno No, un poquito más, un poquito Ya, 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 pues ya Sí, sí ¿Ahí? Como el de siete soles Ah, fenópolis Uno, dos, tres You miss Ha llegado el momento En el que, bueno, tienes que cumplir, pues este Este reto, ¿no? No vale correr Ya estoy harto ya Todas las chicas que vienen Quieren jugar y luego corren No vale correr Escúchame, es un piquito Suena nada chiquita, insignificante ¿Ha besado a tu perro? Es lo mismo, güey No, no es lo mismo Es lo mismo, es lo mismo No, no todos los días, hombre Me he lavado hoy día, me he lavado ¿Quién me lo asegura? No sé Oye, me han hecho limpieza, limpieza dental Me he pasado hilo, ¿ah? Chiquito, pues Escúchame Oye, está bueno Tienes que hacerlo, Dafne Yo sé que no quieres, pero Hazlo por el Perú, en serio ¿Por el Perú? Sí Por la nación, entonces Toda la fanática de poliurronista Esperando este momento Ya, ya está bien Rapidito, pues Ya, yo me voy a poner Yo me pongo ahí, tranquilo Como que nunca pasó Como que, como que no Ya, exactamente Si no te acuerdas No pasó ¡No pasó! Ya está Ya Perfecto Tres Dos Uno Ya no quería girar, hermanos Si yo puedo Tú puedes Porritos Espero que hayan disfrutado Esta potente merca Que trajo Poli Roni para ti Como siempre Yo soy Poli Detrás de cada man El único El incomparable Y el que le dicen Bandera a Estados Unidos ¿Por qué? Porque lo clavan hasta en la luna ¡Fucking Ronix! Y hoy tuvimos su programa Espectacular No olvides Dejar un comentario Dejar un like Y por supuesto Compartir esta potente merca ¿Vos no lo hagas? Oye, agárrame, bon Ya estoy harto, ya, bon ¡Apura! Oye, ¿verdad, pebón? Que esta weón siempre va a ser así, pebón Ya No hace ni M***, da, bon Soy una m*** Oye, tú, weón Putate a la M***, da, bon Porque Puta madre Nunca lo hace ¡Let's go! Pero Barbie por multifacética Claramente, no por hueca No, no, no Para nada No, no, olvídate No, no, no ¿Qué es esa weón? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién? No, que en los comentarios digan Los reventamos ¡Obrigado! De nada ¡Chao!